Las cosas que están pasando en esta campaña electoral, la verdad que no se puede creer que quepan en un solo año. Acá no se aburre nadie, se aburre el que quiere, porque cuando estamos siguiendo los avatares de una candidatura como la de Javier Milei, que regala postales de lo más extravagantes una y otra vez, incluso a veces protagonizadas por él, a veces protagonizadas por su entorno más inmediato, nos encontramos con una nueva perla en el collar de escándalos sexuales que aparecieron en esta campaña ya en tres oportunidades, algo que no solía pasar en las campañas argentinas, sí en otros países latinoamericanos. Fue el caso de Martín Insaurralde el que más relevancia alcanzó, el caso de Martín Insaurralde porque lo encontraron en el chat, en realidad apareció la foto de Sofía Klerici en el chat con él. Después el caso de los audios de Carlos Melconian exigiéndole favores sexuales a una mujer a cambio de un trabajo, al parecer, según dicen, cuando era funcionario de Mauricio Macri en el Banco Nación. Y ahora estalló otro con Juan Napoli, el primer candidato a senador por la provincia de Buenos Aires de la Libertad Avanza. Un hombre que además es banquero, fue hasta hace muy poquito dirigente de River, muy importante, y asesor de la presidencia de ese club, uno de los más grandes de Argentina, hasta que lo echaron justamente por el perfil que levantó como candidato de la Libertad Avanza. Ayer posteó primero en Twitter, después lo levantó de Twitter, Juan Napoli, que lo estaban extorsionando, que lo estaban extorsionando personas que no identificó, pero con la ayuda de una abogada, Laura Vázquez. Jorge Rial, que lo conoce a Juan Napoli, la llevó, mientras mis compañeros estaban haciendo acá el programa, a Laura Vázquez a su programa, y ella habló de la relación que tenía con Juan Napoli y la describió así. Yo fui al búnker, perdón que te doy la espalda. No, no, por favor. Fui tanto a las PASO, como, bueno, como esta vez. La realidad es que él dice que es una opereta de inteligencia. Yo en realidad tenía una relación amorosa con Juan, y me siento, sí, a ver, destafada también sentimentalmente, porque yo tengo audios, chats, que él me decía, yo lo voy a dejar, dame tiempo, porque está en situación política, no puedo separarme, ¿entendés? Porque se entiende, la política, la familia y demás suma, y entonces que empieza a decir esto, entre comillas, gato y demás, es misógeno, es retrógrado. Yo iba con una amiga, la racoleta, y me mudé, porque iba caminando a la facultad, y después me mudé porque él quería atarme cerca. O sea, vos vivías enfrente porque él te había alquilado el departamento. Juan Napoli, inmediatamente después, apareció en el programa de Jorge Rial, llamó para dar su versión de esto, y dijo, entre otras cosas, lo siguiente. Primero que, obviamente, ella se recibió la abogada, pero ella está en la prostitución. Bueno, esto no es una descalificación, como dice el señor de la punta. Yo le pagué para que venga conmigo a Sardeña, y le pagué muchas veces, y después ya no. Eso es primero y principal para aclarar. Ella ejerce la prostitución. ¿Y vos la llevaste a ti? Sí, gente, antiguamente, estuvo manejada por una señora que se llama Valeria Jarnucci, la cual no la manejó más por divergencias o porque hablaba mucho. Segundo, ejerce la prostitución. Tuve una relación, o tiene, no sé, con Rocco, el dueño de Jeff, que probablemente sea quien le suministra a los estupefacientes. También fue amante, no es que salió, de una figura de la selección campeón del mundo de Qatar. De la selección de fútbol. De la selección de fútbol campeón del mundo. Y por último, fue amante de un jugador argentino de Copa Davis. Ahora, sigo. Mis problemas personales los dirímos en mi casa. Desfraude, humillé a mi mujer y voy a pagar lo que sea por eso. El candidato a senador en primer término por la libertad avanza en la provincia de Buenos Aires, que obtuvo casi dos millones y medio de votos ahí en la provincia, colgado obviamente de la boleta de Javier Milley, tenía una amante, ¿no? Lo que dice ella es que le puso un departamento enfrente del suyo, o sea, alquiló un departamento enfrente de su casa, en Puerto Madero, de la casa que compartía con su esposa, con su familia, para verla y poder controlarla también. Porque lo que ella cuenta es que le mandaba mensajes preguntándole qué pasaba que tenía el blackout bajo. Y que si necesitaba algo. O sea, desde su balcón miraba el de la chica, a quien le había pedido que se mudara allí. A quien le había pedido también que lo acompañara de viaje a Cerdenia, con quien había hecho otros viajes también de lujo y placer. Y a quien dice que le pagaba como una prostituta. O sea, él tiene un amante, la lleva de viaje, tiene toda una historia con ella. Estoy diciendo lo que él dijo, no especulando sobre nada de esto. Y cuando le preguntan por qué está enojado, por qué él siente que lo están extorsionando, dice que cuando se meten con su esposa y con sus hijos, tiene que poner un límite. ¿Quién se metió con su esposa y con sus hijos? ¿Esta chica que ahora se siente defraudada? Lógicamente, porque le dicen prostituta, después de prometerle otras cosas y de asegurarle otras cosas. ¿Acaso quien lo está extorsionando? ¿Acaso alguien de los servicios de inteligencia? Bueno, eso no se sabe. Y quiero ser clarísimo en esto. Yo no voy a ser puritano, no voy a hacer acá un caso moral respecto de la fidelidad que él le debe a su familia o no. Acá de lo que estamos hablando es de confianza. Porque alguien que se presenta a un puesto electivo, bueno, procura generarle confianza a la gente que lo va a votar, ¿no? Porque uno de algún modo le está depositando un mandato y le está confiando democráticamente la potestad de ejercer determinado poder democráticamente. Un banquero, además, es alguien que debe generar confianza porque hay gente que le está confiando dinero, que le están confiando sus ahorros, que le están confiando inversiones. Y en esa trifulca que se armó en lo de Jorge Rial ayer, donde hablaron, repito, Laura Vázquez, la abogada, a quien él acusa de prostituta, y Juan Napoli en defensa propia, después cruzándose incluso con una de las colegas que estaba ahí junto con Jorge Rial, medio maltratándola, alzándole la voz, se habló también del otro escándalo, del de Carlos Melconian. Y Laura Vázquez dijo esto. Escuchá. Lo filtró Juan Ignacio Nápoli. Perdón. ¿La gente de Juan Napoli? No, Juan Ignacio Nápoli filtró, o sea, estaban judicializados. ¿Juan Napoli? Sí, es un traidor. Ahí tenés. Perdón, ¿Juan Napoli fue el que filtró los audios de Melconian? Sí. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Sí, obvio. ¿Cómo los consiguió? Claro, ¿cómo? ¿Qué sabés? Claro. Bueno, eso es otra cosa. Bueno, acabás de decir que él te había dicho que tenía relación con gente de inteligencia. Por eso yo digo, ¿yo estoy de inteligencia? Claro, el caso de las Julietas, que destapó Insaurralde a partir de su relación con Sofía Clerici, instaló en la sociedad una certeza, la certeza de que hay un grupo de mujeres, vedettes o lo que sea, que trabajan en conjunto con los servicios de inteligencia para arruinarle, de algún modo, la carrera a determinadas personas o para extorsionarlos o para generar en torno a ellos la posibilidad de una extorsión. Vázquez niega ser eso. Vázquez niega ser un agente de inteligencia. Lo que dice es, yo, nada, salí con este tipo y este tipo me fue ofreciendo cosas y yo le fui creyendo. Y ahora me siento defraudada porque me acusa de prostituta. Él no solo la acusa de prostituta, cuenta en detalle que estaba con un jugador de la escaloneta, que después con uno del equipo argentino de la Davis, que no sé qué, que no sé cuánto, todas cosas que a mí me parecen absolutamente indecorosas. Pero eso hace a su relación, a su relación privada. Lo que a mí me interesa, en tanto debate público y en tanto situación política, es que el asesor económico principal de Javier Milley, según esta chica, según Laura Vázquez, la abogada que tenía una relación con él, filtró los audios que comprometían al principal asesor económico de Patricia Bullrich. Lo cual confirma, por un lado, que el asesor económico de Patricia Bullrich, o sea, Melconian, acosaba a mujeres o les ofrecía favores sexuales, les pedía favores sexuales a cambio de un puesto, un laburo. Y también confirma que el asesor económico principal de Milley, el que le armó la reunión con los banqueros de Jerry Mato ahí en Estados Unidos y demás, hace o utiliza escuchas ilegales. Eso lastima la confianza del votante, lastima nuestra confianza, ya no hace a una relación privada, porque es ilegal agarrar audios de otra persona haciendo una transacción o charlando con alguien y difundirlos. Eso lo puede hacer solamente la justicia cuando hay una causa judicial de por medio. Entonces, ¿quién es el fiscal que le acercó a Juan Napoli los audios de una causa que no conocemos muy bien en la cual le chuparon los mensajes de WhatsApp a Carlos Melconian? ¿Hasta qué punto Carlos Melconian tiene que dar explicaciones como funcionario público que era en el Banco Nación por esos favores que le ofrecía a señoritas, medio presionándolas también, quizás cometiendo otros delitos? En estos escándalos se lastima la confianza y quedó muy claro en el caso de Insaurralde, porque Insaurralde no tenía cómo justificar el dinero que cuesta el yate, el bandido, el dinero que cuestan los frutos de mar que tenía servidos y el dinero que cuestan las carteras y los collares que le regaló a Sofía Clerici. En cambio, Juan Napoli sí puede justificarlo, pero eso no lo justifica él. Porque hay un montón de gente, yo escuché en los medios de comunicación, diciendo, bueno, esto es diferente porque es la suya, porque es su plata. Para un candidato a senador en plena campaña es un escándalo igual irse a Cerdeña con una señorita, mucho más estando casado, pero eso, repito, va en la moral de cada uno, porque ese candidato le está proponiendo a una sociedad lastimada por una crisis tremenda, por el 40% de pobreza, por el 120% de inflación, que le va a brindar soluciones económicas. Y, ¿sabés qué? Este país está muy enquilombado como para solucionarlo mientras uno se hace viajecitos a Cerdeña o a Marruecos o a Las Vegas o a Estados Unidos. Es una papa muy caliente la que le va a tocar al próximo gobernante. Quizás por esto el propio Juan Napoli en el búnker de La Libertad Avanza cuando fueron derrotados este último 22 de octubre dijo, yo hasta acá llegué porque no entró como senador y dijo, a partir de ahora si me necesitan me llamarán, pero a partir de ahora Javier está por las suyas. Lo que nos muestra este episodio es hasta qué punto son poco confiables los políticos que nos quieren representar. Porque ocultan, porque mienten, porque tergiversan, porque se espían y porque esto lo vemos de manera generalizada, lo veíamos antes en la derecha de Mauricio Macri, ahora lo vemos también en la ultraderecha de Javier Milei. Repito, no es tan así que con la suya lo puedan hacer con toda impunidad. Obviamente, es peor que encima te hagan una declaración jurada trucha como Insaurralde y te digan que solamente tienen pesos en el país cuando evidentemente se la pasan gastando dólares en hechos aberrantes, de un lujo ostentoso, escandaloso como el de Insaurralde. Esto tampoco lo justifica Insaurralde, pero acá de lo que estamos hablando es de la confianza, de esa confianza que ellos al parecer están acostumbrados a traicionar todo el tiempo y que igual nos piden a nosotros que depositemos en ellos. Pasaron cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Bertullo.